Raciel es el arcángel de los misterios, el que mejor conoce de entre todos los ángeles las verdades más ocultas sobre el universo, la naturaleza de Dios y el destino del alma. Es a él a quien se le atribuye el haber escrito un libro con 1500 claves ocultas, capaces de otorgar gran poder y sabiduría. Raciel, cuyo nombre significa secreto de Dios, es el arcángel de los misterios, también llamado Suriel, Raciel, Ratziel, Zaraquel o Galizur. Este ángel es conocido en el misticismo judío y en la tradición cabalística por su papel como guardián de los secretos. En efecto, Raciel posee profundas y ocultas verdades acerca de Dios, el alma y el universo, entre otras cosas. En consecuencia con ese rol, es famoso por ser el supuesto autor del libro en el que yacen unas 1500 claves que compendían lo esencial del conocimiento celestial y terrenal. Así, no es de extrañar que, en el árbol cabalístico de la vida, él sea quien presida la segunda sefirá. Yo soy el documentalista y esto es Raciel, el arcángel de los misterios. ¡Gracias! 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 Raciel, en tanto un nombre, fue mencionado por primera vez en el segundo libro de Enoch, o Enoch Eslao, en el nombre de Rahuel o Razuel. En su mención dentro del Targum, traducción de la Biblia hebrea al arameo u otros idiomas hablados por el pueblo judío, se nos dice que todos los días, desde el monte Horeb, Raciel proclama los grandes secretos a toda la humanidad, y su voz resuena por todo el mundo, aunque no todos la escuchan. Sobre su rango, se cree que preside el coro angélico de los querubites, aunque a su vez es el líder de los Zofanim. Sin embargo, hay algo de obscuridad en este asunto. Esto casi siempre sucede con los ángeles, pues los Zofanim, descritos alegóricamente como ruedas luminosas y cubiertas de ojos que impulsan el carro de Dios, son equiparados a los tronos, tercer coro en la jerarquía convencional de los ángeles. Por otro lado, existe la leyenda de que el rango de Raciel era menos elevado antes, y por eso su nombre era distinto. Se llamaba Jeremiel, que significa Misericordia de Dios, ya que presidía sobre las almas en espera de la resurrección. En todo caso, los expertos en ángeles coinciden en que Raciel es capaz de proveer de revelaciones, sin necesidad de estudios, al hombre correcto y honesto. Mas aún así nació entre el primero de mayo y el diez de junio, pues ese es el periodo de regencia del arcángel. Estas revelaciones fundamentalmente conciernen a profundas verdades espirituales o filosóficas, y generalmente se manifiestan como intusiones espontáneas. No es que Raciel descienda y le hable personalmente al individuo, aunque los llamados canalizadores afirman recibir revelaciones personales, verbales y explícitas por parte de los ángeles, incluyendo a Raciel. Dentro del papel de ángel revelador, Raciel es definitivamente el ángel de la magia, patrono de los alquimistas, magos y clarividentes. Raciel es el ángel ideal para quien busque ayuda angélica en tareas vinculadas a la astrología, la creación de amuletos, la adivinación, la comprensión de teorías esotéricas, y ese tipo de cosas. Siempre y cuando, cabe aclararlo, no haya magia negra o cosas oscuras de por medio. Su aspecto. La descripción más conocida del ángel es esta. Raciel tiene hermosas alas azules, un aura dorada muy brillante alrededor de su cabeza, y vestimenta azul con propiedades licuiformes, es decir, que parecen un poco como si fueran de líquido. Raciel y Urano A Raciel le corresponde la sefirah Okma, pero a su vez, astrológicamente Okma guarda correspondencia zodiacal con Urano. Debido a lo anterior, Raciel es el gran embajador de Urano en los asuntos terrestres. El representante angélico de su influencia, por decirlo de algún modo. Pero, ¿cuál es la naturaleza espiritual de Urano? Desde una perspectiva cabalística zodiacal, Urano es la primera manifestación visible del Padre, el heredero de sus virtudes y el sendero hacia él, cuya esfera es la sefirah Ketet, la corona, voluntad invisible y el origen de todo. Así, en tanto manifestación visible de Keter, Urano se expresa esencialmente como amor y sabiduría, siendo para el hombre una fuerza iniciadora, reveladora y elevadora de la consciencia. El arcángel Raciel personifica la intuición, por eso se relaciona con el rayo índigo del espectro de la luz, ya que, como sabrá quien ha escuchado de los niños índigo, el color índigo representa intuición. A él se lo invoca para captar los misterios de Dios y despertar nuestra percepción espiritual. Élex, en el mundo angélico, quien representa el despertar de la consciencia humana. Por lo que su ayuda puede ser determinante en el surgimiento de nuestras habilidades psíquicas, telepatía, visión remota, clarividencia, claudia audiencia, etc. Un poco vinculado con lo anterior, está el rol de Raciel, como ángel que vela por la originalidad y pureza de ideas, promoviendo así que cada persona desarrolle una visión única e irrepetible, y de ser posible, colabore con el mundo manifestando esa visión. Pero esa originalidad de visión que Raciel busca, lógicamente no hay que entenderla en un contexto de relatividad absoluta. Raciel infunde el deseo de conocimiento y descubrimiento de realidades ocultas, y hasta revela secretos en forma de intuiciones. Sin embargo, en su afán de procurar que cada cual tenga una visión única de las cosas, lo que variará será el enfoque de las verdades descubiertas. Pues de lo contrario, este propósito podría ser inconsistente con su función de revelador. Ya se dijo que el rayo índico es el rayo de la intuición y que Raciel es su ángel, pero ahondemos más en esto. Para empezar, aquí hablamos de rayo, en el sentido de una fuerza influencia espiritual, y le damos un color. Es porque, a nivel de planos sutiles, en este caso etérico y astral, los rayos pueden ser percibidos, por quien tenga clarividencia como haces de luz de un color determinado. El rayo azul se percibe azul y por eso tiene su nombre. El rojo se percibe rojo y así sucesivamente. Siempre a causa de que, al igual que en el plano físico, la luz tiene una frecuencia determinada. Esta frecuencia le da su color particular y todos los rayos espirituales se manifiestan como luz sutil. Esto no es un concepto científico, aunque sea comprensible bajo terminología científica. Volviendo al significado del índigo, este también representa la conexión con el Espíritu de Dios. Ya a nivel físico, se supone que cada rayo, pese a ser esencialmente luz sutil, puede ayudarnos con determinadas cuestiones de salud. En el caso del rayo índigo de Raciel, serían las siguientes. Sanar la glándula pituitaria, fortalecer los huesos, mejorar o curar males oculares, disminuir la sinusitis, calmar dolores, mejorar problemas respiratorios como el asma y la bronquitis, contrarrestar el insomnio, contribuir a la desintoxicación del organismo, calmar migrañas de origen psicológico, ayudar con los tumores, mejorar la función renal, mejorar problemas vinculados a la espina dorsal. También a nivel psicológico emocional, y esto es mucho más creíble que la ayuda del índigo en cuestiones de salud. Este rayo puede ayudarnos para apaciguar una emoción intensa, concentrarnos en nuestros asuntos personales, conocernos mejor a nosotros mismos, entender mejor nuestro lugar en el mundo, volvernos más estables y armónicos, liberarnos de obsesiones. El libro del Arcángel Raciel Raciel estaba cerca del trono de Dios, y desde ahí podía escuchar todo lo que hablaba, pues estar cerca del trono designan no solo una ubicación sino un estado de iluminación. En tal situación de bienaventuranza se decía que Raciel podía ver a alguien a los ojos y solo con ello, saber cualquier verdad sobre aquel a quien miraba. Un día sucedió que Adán y Eva probaron el fruto del conocimiento del bien y el mal, desobediendo a Dios. Y siendo expulsados del Edén, Raciel, que instantáneamente lo supo, les dio un libro lleno de revelaciones, con las cuales podrían entender mejor la naturaleza de Dios y el camino para volver a él y a su hogar celestial. A diferencia del compasivo y bien pensante Raciel, los ángeles que le obedecían a él, eran de una mentalidad menos dada a la autonomía y el acto de su jefe les indignó, pues no había consultado a Dios antes de darle a la pareja el libro secreto. Así, volaron hasta los dos exiliados humanos, les quitaron el libro y lo arrojaron a las profundidades del mar. Inesperadamente, Rahab, el demonio primordial de las profundidades, rescató el libro y lo devolvió a Adán y Eva. Aunque ciertos rabinos dicen que fue el mismo Dios quien, estando en su interior de acuerdo con Raciel, sacó el libro de las aguas y lo entregó a sus hijos castigados. Con el tiempo, el libro fue a parar a manos de Abraham y luego de Enoch, quien se convirtió en el arcángel Metatrón. Tras ser llevado al cielo a sus 365 años, allí convertido en Metatrón y asumiendo el rol de escriba celestial, Enoch agregó textos al libro original de Raciel y le entregó al arcángel Rafael esa versión aumentada. Con el libro en su poder, Rafael decidió entregarlo a Noé. Gracias al libro, Noé pudo conseguir las instrucciones de Dios sobre cómo hacer el arca. Posteriormente, el libro terminó en las manos del rey Salomón, mítica figura del ocultismo y supuesto autor de las clavículas de Salomón. Con Salomón todo acaba. ¿Por qué? Al menos en el plano de la leyenda. El libro aparece luego de su muerte. Yo soy, el documentalista. Y esto fue, Raciel, el arcángel de los misterios.